Música Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, todas de blanco Siento que mi vida se enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque me cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la perfecta Siento que mi vida se enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Música El enfermero no me hagas sufrir, el enfermero no me hagas llorar Con la mera pena del corazón, el enfermero no me hagas tu amor El enfermero no me hagas sufrir, el enfermero no me hagas llorar Con la mera pena del corazón, el enfermero no me hagas llorar Música 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 Música